Buenas amigos de FifaAllStars.com Hoy les vengo a traer un nuevo video y ahora los stats de los pinches cabrón de la Liga de México Amigo, les traigo la Liga MX Vancouver, pinche cabrón, órale, órale pinche cabrón, les vengo a traer la Liga Chicharito tenía razón Bueno, vamos a empezar con el América, Club América, las Águilas del América Ya pueden ver los jugadores, Zambuesa, el Rodríguez Rodríguez con 76 El jugador emblema del América de México Ya pasamos al Atlante Venegas, Vela, 67 Romero defensor, 72 Seguimos, Miralles, 72 Queremos con Erbiti y Walter El Walterio Erbiti, proveniente de Boca Juniors Con 73, se queda como un jugador emblema del Atlante de México Y pasamos al Atlas, con un jugoso, con 69 Santo, 67 Pinto, el arquero, 73 Millar, mediocampista, 72 Erpen, 71, 73 para Kufre Y esos fueron, ah, y Omar Bravo delantero Con 70, y esos fueron los números del Atlas de México Y pasamos a los Jaguares de Chiapas Con Zuniga, con 63 Con 63 Viatry Guarden toda la palma Lo pibes arriba Viatry 69 Y las Chiapas están re jugados Porque Viatry es un jugador emblema Viatry es el jugador emblema de las Chiapas de Jaguares No, aparece Bella Me imagino que es Iván Bella Es el Argentino El Argentino Es el Argentino No sé qué hace ahí No sé qué cazo hace ahí Pero bueno, es el Argentino Con 72 Iván Bella Si es ese Iván Bella debe ser ese No puede haber otro Con 72 Se fue a El México Al Chiapas Y pasamos al Club León Al Club León Órale Vamos al Club León Órale guay Órale güey Cachay huevón Cachay huevón Bueno Pasamos al Club León Shirebroke Con 70 Peña 73 Montes 73 Márquez 72 La verdad es el Rafa Márquez Es el Rafa Márquez en el Club León Es el Rafa Márquez Rafa Márquez tenía razón El Rafa Márquez Es el Rafa Márquez Me parece que sí que es el Rafa Márquez Es el Rafa Márquez Dios mío El Rafa Márquez en el Club León Ya están Están muertos Rafa Márquez Están Pero bueno Tampoco quiere decir que el Club León sea malo Pero Rafa Márquez Pero Rafa Márquez Me lo veía que seguía robando en Va robando Seguía dándole ahí a A la Major League Soccer Cobrando en dólares Seguramente debe cobrar dólares Allí en México No, no es No, no es O sí O no O sí O no O sí Me quedé pensando En este Rafa Márquez Encina con el 4 Rafael Márquez Rafael Márquez Álvarez Es el mismísimo Duque de Cataluña El Kaiser de Michoacán Es el mismísimo Rafa Márquez Que antes estaba en el Red Bulls ¿No? De los Red Bulls Los New York Red Bulls Pasa al Club León Mirá vos a Rafa Bueno Uno se viene ahora A enterar de esto Se darán cuenta Que no estoy No soy un ferviente Seguidor de la vida mexicana ¿No? Bueno Pasamos al Club Azul Con Torrados Con Rojas Con 73 Perea Luisito Colombiano 74 Marianito Pavone Con 72 75 Para el Chaco El Bolita Jiménez 75 Flores 70 Emana 74 Corona 77 La que debe de la selección mexicana Barrera 71 Y así pasa el Cruz Azul Uno de los equipos más fuertes De la Liga Mexicana Pasamos a las Chivas del Guadalajara Las Chivas del Guadalajara Con 68 Con 70 Zabá Y la Chivas del Guadalajara Con Mitchell Al Arco 71 El otro Rafa Márquez Lugo 71 Y 73 Y 73 Fabián Enrique De Negris 72 Y así pasan las Chivas del Guadalajara ¡Órale! 74 Monterrey Para Zabala Humbertito Suazo 76 Orozco 75 Mier 72 Mesa 71 Puntos altos En todo el equipo del Rayados Del Monterrey 73 Para el Chelito Del Guadalajara El grande Chelito De Jesús 70 72 Para Nelly Cardoso Va Santa 72 Arellano 71 Y Sierra Costa Con un 60 Pasaron los Rayados Del Monterrey Y vamos a los Monarcas De Morelia En Zárate 68 Sabonado 67 El Arquero Vilar Con el número 3 El Arquero Vilar 71 Valdés Trelle 70 Con 72 Valdés Ramírez 75 76 Para Montero 77 Para Mancilla Wiki 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 71 Wiki Cárdenas 71 Y así cerraron Y pasaron Las Monarcas De Morelia Con Andrade No Andrade Cerrando con 70 Pasamos a la Pachuca Club de fútbol Pachuca Y entramos con Suárez 71 Riascos 73 Ludueña La Chicta Ludueña 74 La Chicta Se pasó Tuve una vida En México La Chicta Después de River Se tomó el palo Se fue a la bomba Cabenaki Cabenaki Después del Villarreal Se fue A la Pachuca Con 70 Y así pasó El Pachuca Con IOB Con un 68 Vamos al Puebla Fútbol Club Villalpando 67 Sánchez 69 Carlos Sánchez Es el de River Si Es el de River Carlito Sánchez Se fue al Puebla A jugar al Puebla El Uruguayo Seguimos 67 Noriega Navarrete Muñoz Alfredito Moreno Alfredito Moreno El Puebla Otro también Que se pasó Toda una vida En la Liga Mexicana Jugadores De larga trayectoria Más Trayectoria En la Liga Mexicana Que en la Liga Argentina Algunos Como la Chita Ludeña Como el caso De Alfredo Moreno También Ah Lustiza Lustiza La Argentina Lustiza Creo Juego en Chacarita Valiador de Chacarita Lustiza En el Puebla Con 70 Y ahora Lustiza Vamos al Querétaro Al Fútbol Club Querétaro Con Zamora 67 69 Pérez Paredes 73 73 Para Paredes El chileno No sé si el Querétaro Fue equipo Que también Brilló Josemir Lujambio Creo que era el Querétaro Tuvo un paso Ustedes Amigos mexicanos Me podrán Responder Esa pequeña duda Que tengo Creo que era Josemir Lujambio El uruguayo Tuvo su paso Por Querétaro No sé si triunfal Pero un buen presente Un buen momento pasó Gracián Gracián Está en el Querétaro De Andro De Andro De Andro Gracián Ex Boca Ex Vélez Ex Independiente De la Gracián En el Querétaro Con un 71 Diciendo El alma Del equipo Querétaro Y Paredes El chileno Con 73 Y después viene Gracián Las armas Filosas Del Querétaro Ay wey Está el Querétaro Está Leandro Gracián En el Querétaro Wey Se van a ir al descenso Wey Con ese Con ese Con ese Chaval Wey Bueno Santos Laguna Club Santos Laguna Oswaldo Sánchez El arquero 73 Rodríguez 70 Quintero 74 Peralta 76 Marcrosa 70 Seguimos pasando Cejas 70 Valoy 74 Y así Pasó El Santos Laguna Vamos Por los Tigres Villa Emanuel Villa 74 Otro Que se pasó En una gran Parte De toda esa historia En el fútbol mexicano Cachay wey Orale Pinche cabrón Torres Nilo 74 Salsido 73 Pizarro 73 Este es el Ex Lanús Argentino Ex Lanús Palos 67 El arquero Lugo 70 77 Para Lucas Lobos Lucas Lobos 77 El jugador Más fuerte De la liga Mexicana De fútbol Creo que no vi Otro Mayor A 76 Creo que es El primero Bueno Quizás se me pasó Alguno Díganmelo Ahí en los comentarios Por favor Pero Por lo que vi 77 Lucas Lobos Uno de los puntos Más altos De la liga Mexicana Daniel Niño 74 71 Para Damián Álvarez Allá en las 75 Y así pasaron Los Tigres De México Uno de los equipos Más fuertes Del continente Y pasamos Al Tijuana A los cachorros Calientes Del Tijuana Los ¿Qué tal es? De caliente Club Tijuana Ahí con el perrito Ahí sacando ¿No? Es un perrito ¿Qué cazos es eso? Un perrito Es una mezcla Un chupacabra Más que un perro Vas a un chupacabra Pero bueno No importa Es el equipo Del Tijuana El último campeón De la mano Del turquito Mohamed No Ante último campeón Creo que el último Fue en América O no Ahora En América de México Ante último campeón Con el turquito Mohamed Y casi Vencedor En la Libertadores De Partido terrible Con el Santos Que agarra el penal En el último minuto Y quedaron Afuera de la Copa Y pueden haber Eliminado Al Actual campeón De la Copa de Libertadores Que fue el Santos Después de ganarlo En la final A Olimpia de Paraguay Bueno Pasamos con Pellerano Otro argentino más Saucedo 74 El arquero Pellerano Debe ser El mismo 74 Martínez González Tawilián Gómez 72 El Brasilero Nacionalizado Mexicano Naturalizado Mexicano 69 Esquivel 70 Dueñas 72 Da Silva Y así Y así pasan Los Diablos Rojos Del Toluca Con Benitez 72 Y pasó Del Toluca Y vamos a los Pumas De la UNAM Con Verón 72 El defensor Romagnoli Martín Romagnoli Si no me equivoco Es el argentino Con 70 Seguimos Seguimos Bajando Nieto 65 Nahuel Pan 68 69 Para Luis García 70 Para Fuentes Cortés 70 Bravo 70 Y así pasaron Los Pumas De la UNAM Y vamos Al Veracruz Los Tiburones Rojos Del Veracruz Cerrando La Liga Mexicana Tejada 70 74 Para Reina Pineda 63 Seguimos Con Martínez Borja 69 Llama 72 Llama Llama Como le quieran Decir Ustedes Amigos Mexicanos Y así pasaron Los equipos De la Liga Mexicana Espero que les haya Engantado Pinche cabrón Este Este lindo Videito Que le hice Con todo mi cariño Y Decirles que Para más videos Nos sigan En FIFA All Stars Punto Com En la web En Twitter FIFA All Stars En Youtube FIFA All Stars Punto Com Suscríbanse En el resto Y te den Compartan Y sigan Viviendo La fiebre De la FIFA 14 Por la web Porque se vive Solamente En un solo lugar En FIFA All Stars Punto Com Amigos Saludos Saludos A todos Los amigos Mexicanos Chilenos Colombianos Y argentinos Que nos siguen Fervientemente Desde hace un Montón De tiempo Abrazos Saludos Bendiciones Hasta la próxima